Y la organización de Miss Nicaragua ya se encuentra en el proceso de convocatorias para que las jovencitas puedan participar en este gran concurso de belleza nacional bajo el lema Mi belleza, mi fuerza. Me encanta porque este es un empoderamiento pues para todas las mujeres que a través de su interior puedan ir contribuyendo con todo su conocimiento, su aprendizaje y pues sumarlo con la belleza ya natural. Bienvenida Berenice Casada. Un aplauso para nuestra Miss Nicaragua que hoy está con nosotros aquí en el estudio. ¡Qué bella! ¡Qué bella! Miren qué adorno más lindo el que tenemos. Bueno, acompañada también de Eduardo Guevara, productor de Miss Nicaragua que también nos estará hablando sobre todo el proceso de la convocatoria. Y Berenice nos compartirá su experiencia para que las jovencitas tomen nota de qué es lo importante, cómo irse preparando para poder participar en esta convocatoria. ¡Bienvenidos! Bienvenidos. ¡Berenice, qué gusto tenerte aquí en la revista de Sol a Sol y que nos puedas compartir tu experiencia para que las jovencitas que estén deseosas de participar en el concurso puedan tener los mejores consejos. Claro que sí, pues la verdad yo animo a todas esas jóvenes que quieren participar en Miss Nicaragua que entren porque la verdad creo que a veces nos sentimos inseguras de nosotras mismas y ya una vez estando en el casting, una vez que quedas como candidata, te das cuenta de que vales mucho y de que puedes hacer las cosas que realmente te propone en la vida. De hecho ahorita el 21 de octubre tenemos el primer casting regional en Chontale en Hacienda, lo esperamos a las 7 de la tarde para que podamos compartir una noche muy amena e invito a todas esas chicas, yo soy de esa zona y la verdad que pocas veces se animan a participar porque tal vez por miedo o porque tal vez no se sienten... No necesariamente uno tiene que ser linda para poder ganar un concurso de belleza, tienes que tener integridad, tienes que tener fuerza y por eso me gusta también el lema de que viene de la convocatoria de Miss Nicaragua 2018, mi belleza, mi fuerza porque estamos buscando mujeres empoderadas, mujeres que alcen la voz para los derechos de nosotras como mujeres también, que se nos pueda respetar. Lindo, precioso. Y las jovencitas, es decir, ya una vez que ingresen a la convocatoria, porque hay una mecánica, ¿verdad? En la página oficial de Miss Nicaragua pueden encontrar todos los requisitos, pero además de los requisitos, ¿qué requieren, digamos, proyección escénica, desenvoltura, leer, qué sé yo, digamos, algunos consejos que ellas podrían retomar para, bueno, me voy a preparar, ¿qué es lo que necesitan? Claro que sí, estar al día con todas las noticias, no solo nacionales, también internacionales, también de una u otra manera cuidarse en la alimentación, en el cuerpo, también tener las ganas de poder ayudar, porque ahorita vamos a estar apoyando a organizaciones y a entes que apoyen a las mujeres y tener esas ganas y ese deseo de poder ayudar y poder salir y no tener miedo de decir, yo quiero hacer esto, yo puedo hacer esto, prácticamente es. Sí, Eduardo, vos que sos productor, estábamos conversando detrás de cámaras de que ustedes están brindando toda la información necesaria para todas esas mujeres que quieran ser parte de esta convocatoria 2018 y una de las cosas de las que hablábamos es que se va a estar haciendo un Facebook Live desde la página de Miss Nicaragua para brindar toda la información, todas esas inquietudes, interrogantes que estas jovencitas puedan tener. Sí, fíjate, creo que esta semana lo vamos a hacer, vamos a dar la agenda de Berenice, la idea es hacer un Facebook Live para contestar un montón de interrogantes que hay, un montón de mitos y un montón de cosas que son realmente antiguas, por ejemplo, por ejemplo, el tema de la estatura, si bien es cierto, pues debería de haber una estatura por medio ideal, pero realmente eso no es algo en lo que se enfoque la organización de Miss Universo, entonces por eso ni siquiera es un requisito tener un mínimo de estatura de tanto, no es exactamente un concurso de modelaje, por lo tanto, pues la estatura no va a ser importante. Obviamente ser bella integralmente, muy bien lo dijo Berenice, no solo tiene que ver con que te veas bonita, pues y hagas ejercicio y seas saludable, sino que también, y es muy importante para nosotros, estas muchachas se convierten en voceras de sus comunidades, de sus ciudades, de su departamento, y nosotros trabajamos con ellas en crear una plataforma tan grande que muchos chavalos, muchas chavalas siguen, entonces es importante que estas jóvenes también se enfoquen en las cosas que realmente importan hoy por hoy, entonces estamos hablando de que estamos en un país lleno de femicidios, de acoso, de abuso, donde visibilizar estos problemas, educarnos como ciudadanía, es cada vez más importante, y dentro de las discusiones que teníamos, cuando queremos ver cuál es el rumbo que va a tomar un Miss Nicaragua, hablábamos de que, pues, es importante, una organización que está conformada en su mayoría por mujeres, toque estos temas, le enseña a sus candidatas qué cosas son buenas, qué cosas son malas, a través de expertos, a través de gente con la que nos vamos a estar aliando, pero así mismo pueden replicar esta información con otro montón de chavalas que están allá, que probablemente estén sufriendo un abuso, un acoso, no saben qué hacer, no saben a quién dirigirse, y definitivamente nosotros creemos, pues, que unir todas estas organizaciones y nosotros estar con ellos nos hace más inclusivos, pero también hace que visibilicemos los problemas que realmente importan, entonces eso es lo que queremos buscar como concurso también. Excelente objetivo, entonces ustedes van a estar realizando esta convocatoria que finaliza hasta cuándo, Eduardo? En diciembre. O sea, hasta diciembre tienen las jovencitas, digamos, la opción, entonces, de inscribirse. Exacto, ellas ingresan a MissNicaragua.com, en MissNicaragua.com hay un formulario donde van a subir sus datos personales, número de cédula, etcétera, un par de fotos para que podamos verlas. Luego una persona de la organización la va a contactar, una vez que la contactan, le brindan una cita, y en esta cita se le explica, pues, cuándo va a asistir a un casting. Ahorita vamos a iniciar con el casting en Juigalpa, en Chontales. Si nos regalan un poquito de agüita. Y después de eso, se nos ahoga la misma. Sí, si nos regalan un poquito de agüita, por favor. Sí. Bueno, iniciamos con el casting en Chontales, en Juigalpa, después van a haber dos más departamentales, y después de eso va a haber un casting final en Managua. Entonces las chavalas van a uno de los tres castings que vamos a tener en los departamentos, y quienes no queden en esos castings después pasan al casting final en Managua. Entonces, es muy importante que vean que hay diferentes formas. Tratamos de que el casting sea algo muy privado, de que no estemos haciendo grandes filas. ¿Hay algún número determinado de cuántas jovencitas tienen que llegar al casting? No, fíjate, siempre hemos tenido una convocatoria bastante simpática. Hay años en que hemos tenido 300 chavalas, hay años en que hemos tenido 200. Entonces, para nosotros es importante, en el primer contacto que tengamos, en el primer contacto que tengamos es bien importante para nosotros que las podamos trabajar de una manera más privada. No queremos poner a alguien en la palestra pública, pues, a que pueda ser visibilizado de una forma que no quiere. Entonces, creo que es importante que tengan ese brief con nosotros antes de poder ir a un casting. Perfecto. En esa copita, mi querido chef, podemos servirle, de verdad, un poquito de agua. A mí me ha sucedido cantidad de veces, imagínate. Y cuando se te queda aquí, que tragás, y no puedes ir. Y has estado afectadita un poco. Vamos a permitir, ¿verdad? Que la gente pueda tomar su poquito de agua. Kenneth, si me le pasan el... Claro, por favor. Gracias, gracias. Para que miren que nuestra Miss también está expuesta a todo este tipo de enfermedades y complicaciones, porque es una mujer, como todas ustedes que están ahí en sus casas. Y bueno... Cumpliendo con sus compromisos. Cumpliendo con sus compromisos. No, pero está cumpliendo con sus... Ahí donde vos ves, realmente, esas ganas y ese deseo que ella tiene. ¿Cómo ha sido este año de trabajo? Pues la verdad, ha sido bastante intenso. Pero, perdón, el duro súper afecta de la garganta. Y en el aire también, si ahorita yo estaba diciendo, yo también he estado un poquito afectadita de la garganta. Pero he tenido bastantes experiencias muy buenas. La verdad es que he crecido como persona, como mujer. Me siento más segura, más fuerte, con poder de decisión. Y por eso yo también invito a todas las chicas a que entren a Miss Nicaragua, a que participen. Que se animen, porque realmente es una oportunidad que se te da en la vida nada más. Así es, que hay que aprovechar. Y sabemos que vos la vas a aprovechar al máximo. Nos has representado muy bien durante este tiempo. He visto videos, te he seguido en las redes sociales. Y he visto las distintas sesiones de fotos que también he estado realizando previos. Oye, ahí tienes un aspirador, la gente, presente. Estamos informados. Tenemos que apoyar, es que muchachos, tenemos que apoyar, sinceramente. Tenemos que estar muy pendientes, igual cuando ella nos vaya a representar fuera de nuestro país. Ustedes saben, con esto de los votos y todo este tipo de cosas, por popularidad es muy importante. Berenice, entonces vas a estar anuente para dar, digamos, ese acompañamiento para las jovencitas que deseen a través de ese Facebook Live. ¿Cuándo lo estarían anunciando, muchachos? Fíjate que, de hecho, lo vamos a discutir ahorita, que salgamos de reunión. Y creo que en esta semana lo podemos planificar bien. Estás más ahogada de agenda. Y a través de la página, entonces, oficial de Miss Nicaragua estarían anunciando. Y de esa forma, las jovencitas retroalimentarse con todos los consejos, además de seguir, digamos, con la información, obteniendo información sobre la convocatoria. Exacto, y quién mejor que te lo diga que quién no está viviendo. Excelente. Nuestra Berenice, dígame, bueno, aparte ya de sus planes que va a tener y todo, ¿cómo vamos a continuar con este reinado? Porque este reinado continúa con toda esa belleza, con toda esa inteligencia, con todo ese ánimo y esa fuerza. Pues la verdad es que después de mi universo, dependiendo de lo que pase, estoy viendo, depende, quiero quedarme en mi trabajo, quiero seguir en la cosa del modelaje. Pero la verdad, quiero enfocarme más en mi carrera. Creo que la hotelería para mí es muy importante y me encanta. Actualmente estoy trabajando en un hotel, en el Hyatt, pero pues por este último mes no voy a poder trabajar porque tengo bastantes actividades. Pero sí, me siento súper contenta y emocionada, la verdad. Estoy a la orden para todas estas personas. Siempre contesto en mis redes sociales, Instagram y Snapchat. A veces Facebook es un poquito complicado, pero ahí estoy súper atenta para todos los consejos que las muchachas quieran saber. Estamos a la orden. Tu mensaje final para todas las jovencitas, entonces, que van a participar en esta convocatoria de Miss Nicaragua. Pues quiero desearles, primero que nada, todo el éxito del mundo y que se animen a participar. Creo que es importante que nos sintamos seguras de nosotras mismas, que tengamos confianza y que nos tracemos una línea en la vida para poder seguir adelante. Eduardo. Bueno, bienvenidas sean todas. Esto es un evento de Nicaragua y para Nicaragua. Y ya saben, pues háganlo en MissNicaragua.com. Estamos esperando a todas esas muchachas que quieran llevar a su municipio y a su comunidad a otro nivel a través de la plataforma que les podemos brindar. Perfecto. Muchísimas gracias a Eduardo Guevara y también a Berenice Quezada, nuestra Miss Nicaragua 2017, por habernos acompañado esta mañana en la Casa de Sol a Sol. Nosotros vamos del otro lado del estudio porque ya tenemos a Frida lista en este momento. Adelante. Así es, Karen. Muchísimas gracias. Pero siempre hablando acerca de la organización de Miss Nicaragua, hace unos días grabaron su spot de convocatoria para Miss Nicaragua 2018. En esta ocasión les traemos todos los detalles de esta grabación, el proceso de producción y el detrás de cámara que tanto nos gusta. En el mismo lugar donde se coronó como Miss Nicaragua 2017 en el mes de marzo, encontramos de manera exclusiva a Berenice Quezada, quien lucía como una ninfa del diseñador Erick Bendaña, para grabar las escenas correspondientes al spot de la convocatoria oficial del certamen de belleza en 2018. Recordando momentos desde que estuve en marzo para la competencia de Miss Nicaragua y ahora estamos grabando el nuevo spot para la convocatoria de Miss Nicaragua 2018. Correderas, luces, calor, energía de todo un poco y vean el video porque yo sé que les va a encantar, a mí me fascina, está relacionado mucho con las cosas que estamos trabajando y está excelente. Aparentemente, el equipo técnico responsable de la pieza audiovisual efectuaba los procedimientos de rutina para garantizar un resultado final de alta calidad. Sin embargo, extraoficialmente nos enteramos que debían alistar varios escenarios dentro del Teatro Nacional, pues además de Berenice, también fueron invitadas otras veldades de la franquicia. Exactamente, van a haber sorpresitas por ahí, van a haber otras reinas que van a estar acompañándome, yo sé que les va a gustar muchísimo. Una vez que se complete el proceso de postproducción, al cabo de una semana, veremos los 30 segundos editados, que se transmitirán mediante Voz TV y circularán por las redes sociales, pero es meritorio señalar que la realización en su totalidad fue supervisada minuciosamente. Tacones que vamos a grabar una vez, que vamos a grabar otra vez, por un detalle, por otro detalle, y corremos y venimos y así pasamos. Es bastante tiempo para algo mínimo que va a salir. Mientras nuestra representante en Miss Universo 2017 presumía su elegancia ante el ente del fotógrafo Julio Rosales, aprovechó para brindar un consejo a sus compañeras de concurso, que en los próximos meses se convertirán en embajadoras del orgullo nicaragüense en el plano internacional. Fíjate que es bastante fuerte la preparación porque aparte de prepararnos mentalmente, físicamente también tenemos que prepararnos mentalmente y creo que eso va de la mano porque nos preocupamos muchas veces por el cuerpo, por la oratoria, por cómo estamos, por el maquillaje, pero nosotros interiormente realmente cómo estamos. Cuando llegamos a nuestra casa, cuando llegamos a la cama y decimos, Berenice, ¿estás bien? ¿Estás alegre o estás contenta? Entonces la verdad que creo que hay que prepararse en todo el ámbito de la palabra y ojalá Dios quiera y Nicaragua va a sonar este año en el universo. La gala final de la 18ª edición de Miss Nicaragua está prevista a realizarse el 10 de marzo de 2018 en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío y contará con una transmisión en vivo y directo a cargo de nuestro canal porque un año más coronaremos a la reina. ¡Gracias!